Quiero hablarles de la especialización en dirección y liderazgo en organizaciones educativas DILOE de la Universidad de Magdalena, lo que se busca sembrar con esta especialización conocimientos científicos, reflexiones, buenas prácticas y mayores capacidades de dirección y liderazgo en directivos actuales y futuros de Santa Marta, el Magdalena y el Caribe para lograr un mayor impacto en aprendizaje y desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes y para promover mejores valores éticos, culturales, políticos que a su vez contribuyan a un mayor desarrollo económico, social, tecnológico, ambiental y legal La nueva oferta de Don Magdalena de dirección y liderazgo en organizaciones educativas y se plantea con estos principios de soluciones sistémicas a los procesos y no soluciones lineales, no soluciones de paso uno, paso dos, paso tres sino que cada paso se ramifica y obtiene diferentes afecciones externas en la medida en que se configura de esta manera y que se logre construirlo porque es algo que no es tabado, no es algo que diseñas y lo implementas y ya, es un proceso iterativo de pensamiento de diseño donde hay una primera versión, hay una co-creación con los docentes y con los estudiantes y en la medida en que ese diálogo transmedial sea fuerte tendremos una nueva, una manera más avanzada o más profunda de la relación de las personas, de los usuarios dentro de los procesos Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora